Para UPyD solo hay un candidato al Endacari porque la coalición de Mintegui, dice Maneiro, sigue sin condenar a ETA. Que sigue sin exigirle su disolución definitiva e incondicional. Laura Mintegui le responde. No hay partido que deba dar carnet de demócrata a otro. La democracia se gana en las urnas. UPyD advierte a Urcullu de que harán una oposición constructiva para salir de la crisis sin recortes sociales. Propone una fiscalidad única para Euskadi y la reforma radical de la LTH, suprimir las diputaciones y juntas generales y fusionar ayuntamientos, lo que para Urcullu busca la centralización de Euskadi. Este entramado es un verdadero disparate y que es urgente reformarlo profundamente. Planteatzen duzunada Gurea Riaren y Saera Galcea. Euskadi no necesita planes soberanistas, ha dicho Maneiro. Tampoco participarán en ponencias que equiparen criminales y verdugos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!